qué pasa gente en este vídeo sobre el tema de los hormigueros voy a enseñaros a conectar ya a nuestra colonia tengo una colonia ya que va bastante avanzada ahora lo mostraré y lo vamos a conectar a lo que se llama una caja de forrajeo la caja de forrajeo pues es como si saliesen a la calle lo que nosotros vemos comúnmente en la calle que vemos lo que es el típico agujerito y las hormigas salir pues sería algo así la colonia iría conectada aquí vale y ellas pues saldrían aquí pues a comer lo que nosotros les echemos o a dejar nuestros residuos esto es una caja de meta acrilato la cual puede ser reutilizado pues para este tema como veis he metido ya un tubo vale ya pegado con con una pistola de ésta de no me sale ahora el nombre ahora lo mostraré en una foto vale y como veis aquí ya he hecho un agujero vale para tenerlo preparado para la siguiente por si necesitamos en un futuro conectar otro tubo ya que nos quedaremos sin humedad vale pues ya he dejado un agujerito el cual voy a meter un poquito de esto de goma eva que coge muy bien la forma la ponemos y entonces ya quedaría tapado para la próxima incorporación vale la tapita y esto quedaría hermético bueno hermético no sino que entraría el aire pero las hormigas no se podrán escapar vamos a ver si podéis verlo como vemos ya tengo aquí varias hormigas y la colonia la tengo aquí voy a mostrarla se pasaron hace muy poquito este tubo el cual ya tiene pues todo lo necesario agua y todo y bueno como vemos ahí estaba bastante avanzada está la hormiga reina con huevos y bueno y la colonia en sí ahí lo tenemos todo bien preparadito vale entonces lo que vamos a hacer es conectar esta parte blanca aquí vale y las hormigas que queden en este tubo pues las echaremos por arriba y ya está ya ellas crearán el camino de feromonas perfecto para regresar a la colonia una cosa que nos dije en el anterior vídeo es que por ejemplo podemos forzar un poquito a cambiar la colonia de tubo y sería el tubo que queremos al que se pase lo tapamos con celofán o lo ponemos más bien oscuro y el otro le retiramos para que le dé la luz entonces como la luz le molesta bastante ellas se cambiarán no rápidamente pero si a lo mejor en un par de días ya estarán cambiadas y por ejemplo a mí me ha funcionado como veis aquí ya vienen ciertas hormigas a dar una vueltecilla y a ver si hay algo de comida pero la colonia en sí ya está aquí vale bueno pues vamos a comenzar el proceso es un proceso bastante delicado ya que no queremos que ninguna se nos escape he preparado un trocito de algodón para en cuanto desconecte el tubo taparlo puesto que aquí me quedan hormigas todavía entonces no quiero que se me vayan por ahí entonces lo preparo así una especie de cilindrito a ver a ver para en cuanto lo desconecte lo tapo y tengo que conectar esta parte así que a ver porque vemos que están recorriendo por aquí vamos a quitar el celofán y vamos a ello ahí ya tenemos una se nos está saliendo se nos ha salido una y aquí lo que vamos a hacer es taparlo se nos han salido un par y una por ahí tengo pero bueno damos unos golpecitos vamos a intentar que esta se nos enganche aquí vale muy bien todo adentro muy bien pues la operación ha sido exitosa vale lo hemos conectado esto va lo que es como un poquito a presión vale y ahora están un poquito nerviosas no como diciendo que pasa aquí están pasando por el tubo vale va de nuestra caja de forrajeo las tapamos y lo vamos a dejar así un poquito tranquilo ahora lo que tenemos que hacer es pasar las que nos quedan en el otro tubito las que quedan en este tubo las tenemos que meter aquí entonces podemos hacer dos cosas conectarlo por el lado este que hemos puesto la goma eva o directamente darle unos golpecitos y que vayan cayendo y eso es lo que voy a hacer mejor ahí ha caído una aquí vemos que nos queda una por ahí rondando ahí pegadita el algodón ahí la vemos no tenemos ninguna más por el tubo ni nada bueno pues esto sería ahora nuestro hormiguero sería la parte esta que sería la colonia y la caja de forrajeo entonces voy a desconectar esta parte vemos que no hay ninguna hormiga por ahí y con unos golpecitos a ver si conseguimos que caigan nos queda una vale ya está a ver que tenemos una por aquí no queremos hacerle daño esto es una colonia de hormigas doradas bueno comúnmente conocida como hormigas doradas se ven que son como de color oro ahora están un poquito pues explorando el nuevo ambiente tendremos que tener cuidado sobre todo cuando retiremos la tapa pues de ver dónde están y de que no se nos escape ninguna vale ahora les pondremos una gotita de de miel y bueno con eso irán tirando perfectamente echamos un ojo a los otros tubos para asegurarnos de que no se va a mover la colonia pues le vamos a poner el cartoncito de siempre más que nada por si ocurre algo pues que no ruede bueno amigos pues esto ha sido la operación está todo fenomenal lo que voy a hacer ahora es echarles un poquito de arenilla por si lo necesitan y pondré una micro gota por ahí de miel para que se alimenten y con eso ya podremos ir viendo poco a poco la evolución de nuestra colonia bueno pues vamos a echarles un poquito de arenita y he traído aquí lo que es caramelo vale para ponerle ahí unas micro gotas a ver vemos dónde más o menos están les echamos aquí en un esquinazo vale que ellas tengan ahí para recoger lo que necesiten y con un palillo mismo les ponemos aquí unas gotitas un poquito ellas ya se encargarán de recogerlo y alimentar a la reina con eso vale lo volvemos a tapar y ya quedaría perfecto nuestro hormiguero vale vamos a echar el último vistacito a la colonia para que veáis pues que todo ha quedado fenomenal la reina está ahí metida en un hueco no se aprecia muy bien se puede ver ahí algo que brilla eso sería la reina pero está ahí medio escondida como podemos ver pues tienen ahí todos los huevos y todas las hormigas están perfectas voy a enseñar la otra que tengo que es esta y bueno ahí lo vemos con las larvas que están ya en un estado bastante avanzado se pueden apreciar como las está cuidando nada en una semana yo creo que como mucho ya estarán perfectas vamos a ponerle a una micro gota para que le dé un poquito de ayuda pero vamos se puede apreciar en esta perfectamente si no me equivoco esta es una mesor barbarus que están ya bastante avanzadas las larvas entonces vamos a ponerle una micro gota aquí vemos como va a comer ella lo vemos como se acerca a chupar está perfecta entonces podemos observar perfectamente las larvas y aparte entre las larvas tiene otro montoncito de huevos está fenomenal como vemos ha ido directa a la micro gota de azúcar ahí la vemos alimentándose esto es por ejemplo las cosas que no podemos ver de las hormigas cuando están bajo tierra sin embargo aquí pues lo tenemos en nuestra propia casa haciendo las cosas bien o más o menos bien tenemos la oportunidad de ver algo que en plena naturaleza sería muy difícil nada yo creo que en una semana esas cuatro ya estarán dando caña por aquí vemos como se alimenta luego cuando esas nazcan pues serán las que irán a chupar la miel y alimentarán a la reina y la reina no se moverá de la colonia ponemos el cartoncillo vale que no se nos olvide y bueno esto ha sido el vídeo de hoy si quieres más pues suscríbete y estarás al tanto de las últimas novedades y 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